que hace que es comunicación de un celular hormona receptores del blanco también bien sencillo yo les tuve un powerpoint y una serie de preguntas y ese con las preguntas para ir estudiando y más o menos así esas preguntas va a ser lo que yo les voy a tomar sí porque si no es un mundo ese tema ya no hay tiempo porque ya estamos llegando al fin de cuatrimestre así que la semana que viene martes o miércoles ustedes me dirán va a ser una clase donde le doy una pasta pero te más o menos tengan idea porque es muy bien el parcial de tp y después viene el parcial de teoría y apuntó semana 15 termina el cuatrimestre que la jata entiendes entonces vamos a la clase hoy vamos a ver entonces los acción nucleicos compuesto por nucleótidos no cierto unidos entre sí mediante enlace fosfodiéster entonces los nucleótidos que funciones cumplen entonces una que es la que vamos a ver la última clase que le estoy diciendo que se llama trans participa en la transducción de señales en el metabolismo hormonal ya vimos que participan en el metabolismo energético en no es los nutrientes que estuvimos hablando participan en la construcción de macromoléculas de ácido nucleico adn y ácido ribonucleico adn y también pueden participar en la regulación alostérica estas son las diferentes funciones que cumplen los nucleótidos ahora vamos a recordar cómo estaba formado un nucleótido y cómo se comparan entre sí los ácidos nucleicos entonces hasta fosfórico tienen los dos los nucleótidos de ambas macromoléculas hay diferencia en el azúcar y en las bases el azúcar si se acuerdan el adn es ácido desoxirribonucleico ya la palabra lo dice la ribosa no está como ribosa sino como de soxirribosa mientras que en el arn es ácido ribonucleóteo y es ribosa solamente como la conocemos en cuanto a las bases ambos tienen purinas y pirimidinas adenina y guanina en cuanto a purina los dos y la diferencia está en las pirimidinas el adn tiene citocina y timina mientras que el arn no tiene timina sino puras y ahora si entramos en él en lo que siempre primero de todo vamos a hablar de cuando ingerimos ingerimos no como el núcleo proteína no se quieren los ácidos nucleicos sino como asociados con proteínas entonces se llaman núcleo proteínas y su digestión comienza en el intestino delgado porque allí se encuentran las enzimas necesarias donde primero van a sufrir la escisión de las de la parte proteica que va a ser atacada por enzimas proteínas proteolíticas esas proteínas a su vez van a ser degradadas aminoácidos que van a ser absorbidas y nos queda lo que nos interesa ahora que son los ácidos nucleicos adn o arn ellos van a sufrir la acción de las enzimas digestivas las pancreáticas que son nucleasas y las intestinales que son fosfodiesterasas y se van a transformar en sus nucleótidos constituyentes sobre los cuales van a actuar fosfatasas y nucleotidasas liberan el fosfato inorgánico al medio entonces se llaman nucleótidos de purina y pirimidina o sea los nucleótidos se van a convertir en nucleóxidos estos nucleóxidos de acá hay una característica muy grande de la digestión y absorción de la absorción más que nada de los nucleótidos de los ácidos nucleicos que como nucleóxidos ellos pueden ser absorbidos y sufren un proceso fosfolítico en el hígado en el bazo y en el riñón y en ese proceso fosfolítico se separan la base y la pentosa 1 fosfato recién ahí el nucleóxido es totalmente degradado tienen una opción de absorberse entonces como nucleóxido o pueden seguir y donde van a ser atacados por nucleosidasas y se separan en pentosa en 5 entonces base ambos y van a ser absorbidos así como base y como pentosa no hay en ningún lado qué tipo de transporte es pero se supone que la base va a necesitar un mínimo una difusión facilitada y la pentosa una ribosa ellos se absorben por difusión simple en hidrato de carbono era lo único que son los que tienen cinco carbonos que son los que pueden ser absorbidos por difusión entonces hacemos que de todos los nutrientes que hablamos todos hacen lo mismo luego de la absorción van por ser venaporta al hígado excepto lípidos que vimos que pasaban por linfa y las vitaminas que tienen que están compuestos de una parte lipídica por supuesto es una vez absorbido los componentes de los nucleótidos van a ir por venaporta hacia el hígado y por una también un pool de bases donde vemos que de dónde pueden provenir esas bases las purinas o las pirimidinas vivos de la parte de la dieta exógeno pero también el organismo los sintetiza que vamos a ver después o también los podemos obtener de productos de la degradación de los nucleótidos que tenemos en el organismo como todo tiene su vida útil y se degrada y para qué se utilizan todas estas bases este pool para volver a sintetizar ellos al desarrollo proliferación celular para reparar los nucleótidos que están dañados para él para ser metabolizados para el metabolismo recuerden que hablábamos cuando se degradan incluso hay conexión de pirimidina con el ciclo de crepes después repasen entonces y cuando se eliminan pueden eliminarse en parte por la orina pero también pueden ser recuperadas principalmente las purinas y vuelven a ser utilizadas acá vemos la un anillo de base purínica cómo está formado entonces que vemos acá está formado por dos anillos estos dos anillos estos dos anillos reciben sus componentes sus átomos de diferentes metabolitos de moléculas que aportan este por ejemplo el aspartato que va a aportar el nitrógeno 1 el bicarbonato dióxido carbono carbono aporta el carbono 6 el ácido tetrahidrofólico aporta el carbono 2 y el carbono 8 la glutamina va a aportar nitrógenos 3 y 9 y la glicina aporta este este esqueleto que está formado por un nitrógeno 7 y los carbonos 4 5 esto se toma de donde provienen los componentes de las bases públicas ahora vamos a ver la biosíntesis de bases públicas pero yo no les voy a tomar estos pasos digamos que sí lo tienen que ver como para entender porque si les tomo las diferencias entre biosíntesis de bases públicas y bases pirimidímicas entonces para saberlo este hay que mirar un poquito acá como para entenderlo entonces cómo comienza la síntesis de las purinas primero de todo saber que no como producto no se obtiene una base pública sino un nucleótido de base pública entonces con qué metabolito comenzamos la síntesis con qué metabolito comenzamos con una ribosa fosfato esa ribosa fosfato fíjense se va a activar recibe pirofosfato de atp y se transforma en fosforribosil pirofosfato perepepepe perepepe alegría 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 entonces acá la 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 ribosa fosfato se activa para qué para empezar a enlazar y fíjense acá comienza a formarse la base o sea ya tenemos digamos parte del esqueleto de lo que forma el nucleótido la ribosa y el ácido fosfórico lo que nos falta es la base por eso es que no se forma una base pirimidínica perdón purínica sino que el nucleótido ya una vez que nosotros formemos acá la base vamos a tener el nucleótido entonces en este en este carbono uno prima porque las pentosas se se numeran para diferenciarse de la base uno prima dos prima tres primas y entre la base va a ser uno dos tres entonces en el carbono uno prima uno ya sabe que estamos hablando de la pentosa va a empezar a formarse la base única como ven acá comienza a recibir los constituyentes de los metabolitos que les hablé y ahí se va formando un anillo ven no hace falta que se sepan todos los pasos y ahí se va a ir formando el otro anillo ven se van formando y acá va a ir cerrando pero siempre unido a la ribosa fosfato y ahí se forma la base pública pero en realidad lo que se es el nucleótido de base pública que es la inocina mono fosfato esta inocina mono fosfato que ya es un nucleótido es el que va a ser el que a partir del cual se va a formar los nucleótidos tan conocidos como nosotros para por nosotros que son el gtp y el atp entonces a partir del im p producto de la síntesis de bases pública vamos a tener que primero con nat como cofactor se oxida el carbono 2 luego y se inserta lo que se quiere insertar que es un grupo amino y se obtiene la guanosina mono fosfato a partir del im p puede ser seguir esta otra vía donde el aspartato y gasto energético se incorporan el carbono 6 y el aspartato recuerda ingresa para acceder su grupo amino ingresa todo primero pero después libera fumarato y lo que queda unido al carbono 6 o sea que lo que aportó en realidad es el grupo amino y se forma la adenosina mono fosfato a mp paso siguiente paso siguiente que sería paso siguiente sería fosforilar cada uno para obtener gdp y gtp y este lo mismo amp adp y atp ¿por qué? porque para la síntesis de los ácidos nucleicos necesitamos que los como materia prima los nucleótidos estén trifosforilados porque cuando se enlacen para aportar la materia prima que sería el nucleótido mono fosforilado se va a liberar van a aportar también la energía para el enlace porque se libera piro fosfato o sea que se gasta mucha energía para los enlaces por eso se necesita que para la síntesis de nucleótidos los nucleótidos estén de los ácidos nucleicos de la macromolécula los nucleótidos estén trifosforilados ahora vamos a ver cómo se forma el anillo de la otra base que es la pirimidínica fíjense que sencillo que diferencia ahí hay una gran diferencia la otra necesitaba aporte de varios átomos de varias moléculas varios metabolitos que le aportaban sus nitrógenos su carbono mientras que para sintesizar la pirimidina se necesita aporte del aspartato y el carbamil fosfato solamente y tiene un anillo la pirimidina mientras que la purina está formada por dos anillos y vamos a ver que ya vimos nosotros cómo se forma el carbamil fosfato ayer en el ciclo de la urea en este caso vamos a hablar de carbamil fosfato pero el el nitrógeno fíjense va a ser aportado por la glutamina que está una gran diferencia con la urea la urea el nitrógeno provenía de la derivación de cualquier aminoácido o sea acá estábamos hablando del mismo nombre un mismo metabolito pero es otra cosa estamos es carbamil fosfato pero el nitrógeno lo aporta la glutamina y este carbamil fosfato va va a unirse luego al aspartato que como les dije va a unirse y va a ser el otro que aporta para formar la base en este caso se va a formar la base que es el orotato el orotato es la base pirimidínica o sea acá hay otra diferencia que en la biosíntesis de las pirimidinas si se forma la base primero y luego se va a unir a la otra parte constitutiva de un nucleótido para dar como producto final obviamente un nucleótido pero primero la base pirimidínica mientras que en las purinas vimos que esto no ocurre que ya parte de ese esqueleto de ribosa y ácido fosfórico ribosa fosfato y luego se va formando la base entonces lo que se obtiene en realidad es todo ya desde el principio tenemos como un nucleótido de base púrica en este caso primero se obtiene la base pirimidínica que luego se va a unir al fosforribosil pirofosfato ven que es lo que falta para formar un nucleótido de ribosa fosfato y su base se descarboxila y forma la uridina monofosfato este es un nucleótido de base pirimidínica esta uridina monofosfato igual que las otras se fosforila se fosforila hasta obtener trifosforila que es como se necesita para que para que también sea la energía de enlace entre los nucleótidos y fíjense que también a partir de este compuesto que se forma uridina monofosfato por un aporte de glutamina va a transformarse en el otro nucleótido de base pirimidínica que es la citidina trifosfato pero primero en este caso fíjense que se obtiene trifosforil recién ahí sufre su modificación para transformarse en el otro nucleótido de base pirimidínica CTP eso sería entonces las biosíntesis y fíjense que en cuanto a la regulación porque creo que la profe ya no le da más acá tenemos que parte ribosa 5 fosfato a formarse IMP esto de base púrica la purina y a partir del IMP se forma AMP que se fosforila y IMP se forma el GMP que se fosforila a GTP cómo es el control fíjense que todo es a través de metabolitos o sea que regulación de qué tipo están inhibiendo fosfato inorgánico le activa acá fíjense que hay una regulación cruzada eso es muy interesante el ATP cuando hay mucho ATP qué va a hacer va a activar y este también va a activar a la formación del otro una regulación cruzada cómo se inhiben entre sí fíjense el IMP cuando se forma el IMP que es suficiente el mismo inhibe su producción GMP inhibe por cómo se llama esto estoy esperando que me comente qué circulación ¿cuál? 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 cuando hablamos de que inhibe el producto inhibe su producción ¿cómo se llama? ¿cuál? ella no escucha nadie ¿cómo se llama entonces cuando el producto inhibe su producción estamos hablando de cimas alostéricas profe ahí escribieron en el chat y puse no lo estoy viendo ah muy bien cachú retroinhibición bueno cero voy a hablar con la profesora acá de 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 tepe que apriete un poco no parcial aunque sea en el último porque indudablemente no sé cómo pasaron esto es tema de teoría que se aplica en la práctica así que estos términos tienen que saber y el otro que es que activa cómo sería si el sustrato activa la producción cómo se llama bueno cero chicas chicas y chicos regulación de la biosíntesis esto le voy a tomar sí o sí porque ya veo que no saben así que sí o sí aviso nomás regulación de biosíntesis de pirimidina acá tienen lo mismo fíjense ustedes porque si va a ser así muda la clase fíjense ustedes veamos entonces cómo se sintestizan los desoxirribonucleótidos porque hasta ahora vimos que se que se forman con son nucleótidos solamente ¿cuándo voy a necesitar desoxirribonucleótidos? cuando voy a formar cuando voy a sintetizar ¿qué macromolécula? ADN ADN ácido desoxirribonucleón bueno entonces el nucleótido fíjense que es cómo se sintetiza ahora necesito materia prima para formar ADN entonces tiene que estar como desoxirribonucleótido ¿y qué es lo que pasa? se produce una reducción acá estaría un hidrógeno en vez de oxidrilo un hidrógeno porque se reduce el bono 2' ¿cómo se reduce? por aporte de los protones del metabolito nafosfato reducido que cede a una proteína pequeña que se llama tioredoxina que tiene en su composición cisteína la cisteína tiene un enlace puente hidrógeno puente disulfuro perdón y cuando toma los los hidrógenos se reduce entonces se abre y luego estos son cedidos por una reductasa acá al carbono 2' liberando como agua este grupo hidróxilo se libera como agua y se reduce el carbono 2' entonces se obtiene el desoxirribonucleotido estamos hasta acá después repasamos a lo último hay una diapos donde repasamos todo ahora veamos el catabolismo vamos a degradar las purinas y las pirimidinas y por supuesto están como nucleótidos de bases púricas y nucleótidos de bases pirimidímicas entonces acá vamos a ver los nucleótidos que tienen base púrica GMP AMP que pueden ser degradados en cualquier célula cualquier órgano y acá vemos cómo serían el músculo entonces se degradan entonces primero por una hidrólisi donde se libera el fosfato inorgánico entonces son transformados en guanosina o sea nucleócidos estos nucleótidos se transforman en nucleócidos la adenosina sufre una desaminación donde libera el grupo amino y se transforma en inocina estas después por un proceso de fosforólisis entra el grupo fosfato y se une a la o sea libera la ribosa como ribosa uno fosfato esa ribosa está como desoxirribosa si estamos hablando de desoxirribonucleótidos acá está escrito como ribonucleótidos nomás pero se da acá las dos opciones si es ribonucleótidos va a ser ribosa uno fosfato si acá está escrito como desoxirribosa que ya vamos a ver cómo es pero ustedes ya saben acá va a ser desoxirribosa uno fosfato entonces ¿qué nos queda? nos queda la guanina y la hiposantina que así se llaman las bases públicas las bases recién ahí liberadas de los nucleótidos estas bases dijimos que pueden recuperarse para poder utilizarse de nuevo y sintetizar nucleótidos o puede puede no nucleótidos perdón puede para utilizarse para el metabolismo o puede seguir su proceso de degradación y se van a transformar en santina y luego por último en ácido úrico entonces el producto final de la degradación de los nucleótidos de bases úricas es el ácido úrico no se confundan con urea que muchos se confunden con urea ¿profa? ¿sí? esto es lo que en los análisis se terminan con uricemia sí uricemia y el exceso ácido úrico puede producir gotas y un montón de cosas estamos hasta acá las enzimas y ahora vemos el catabolismo de las pirimidinas las pirimidinas sí se degradan citocina uracilo entonces fíjense la citocina que provenía del UTP ¿se acuerdan? entonces la citocina cuando se comienza a degradar se va a transformar en el uracilo y luego con ayuda de enafosfato reducido ese uracilo se transforma en dihidro uracilo se reduce y luego sufre varias reacciones para transformarse en betalanina acá lo que me interesa es que ustedes sepan que van llegando a betalanina producto de varias reacciones esta betalanina también por muchas reacciones fíjense a quien aporta a succinil coa y si ustedes van a ver el ciclo de Krebs de hidratos de carbono ustedes tienen pirimidinas una flechita succinil coa está hablando de estas de la citocina y del uracilo que se degradan se transforman en betalanina que sufre varias modificaciones hasta succinil coa ingresa al ciclo de Krebs para este darnos para aportarnos energía o incluso puede ser para aportar para la gluconeo dependiendo de que estado estamos la timina que es la otra base pirimidínica también se reduce a dihidrotimina y luego se transforma luego de varias reacciones en beta aminoisobutirato tiene otro producto por supuesto de degradación pero fíjense que este también luego de varias reacciones químicas puede ceder al succinil coa sus componentes o sea que también por eso se dice pirimidina nomás todas aportan al succinil coa son sustratos gluconeogénicos o aportan para energía ven como todo se va enganchando a medida que llegan al final ven que todo está enganchado con el primer parcial con los temas del primer parcial vemos ahora en general que vemos acá en este está muy interesante este es del matius este gráfico fíjense acá tenemos las purinas como parte primero del esqueleto ribosa fosfato que se activa y forma el fosforribosil pirofosfato y luego se forma la base púrica o sea se forma la base que va a dar lugar al nucleótido de base púrica pero parte ya de la ribosa fosfato mientras que el nucleótido de base pirimidínica no el aspartato y carbamifofato forman el ácido orótico o el orotato y este es la base pirimidínica esa es una gran diferencia entre se forma primero la base pirimidínica y luego se une al esqueleto ribosa fosfato quien aporta ese esqueleto ribosa fosfato el mismo perepepe que está acá o sea no el mismo pero de la misma forma se forma activado para que aporte la energía necesaria para el enlace y se forma fíjense en ambos casos mono fosforilado el IMP se va a transformar el AMP y el GMP que luego se fosforilan ATP como les había dicho y este también ATP ¿por qué tienen que ir a ATP? porque así se requiere para la síntesis de la macromolécula porque para que se enlacen los nucleótidos entre sí necesitamos energía también y ¿quién aporta? los nucleótidos mismos si está como MP no tiene energía está muy pobre como ATP sí entonces cuando se enlazan los nucleótidos va a aportar la materia prima que es el nucleótido mono fosforilado y libera la energía que se gasta en el enlace como pirofosfato o sea mucha energía me va a dar dos fosfatos inorgánicos al medio y lo mismo pasa con lo de base pirulina entonces en este caso el UMP vemos por un lado vimos recién que se fosforila primero a UTP y luego se transforma en el otro nucleótido de base perimidínica a partir del UMP por la reducción en este caso el UMP va a pasar a desoxi UMP primero para transformarse después en desoxi timina monofosfato que se va a fosforilar hasta TTP desoxi esto es desoxi TTP ¿por qué por qué en este caso para formar la timina él se se transforma en desoxi primero porque recuerden que la gran diferencia era en la base el ADN tiene timina mientras que el ARN utiliza uracilo no timina por eso acá ustedes ven ya el cambio que para transformarse en el nucleótido de base perimidínica que se va a utilizar para el ADN como este necesita desoxi ribonucleótido lo primero que pasa acá es una reducción del carbono 2 prima entonces ya se obtiene la desoxi uridina monofosfato que luego se transforma en desoxi timina con los fofatos y de ahí se fosforila a desoxi TTP ahí está trifosforilado que sirve para el enlace y formar la macromolécula entonces vemos que tenemos la materia prima para formar el ADN todos como desoxi ribonucleótidos mientras mientras que para el ARN se utilizan los nucleótidos como se obtuvo no más UTP CTP GTP y ATP para formar el ARN ven ven con este cuadrito ustedes sacan mucha información acá también vemos como las purinas para obtener el nucleótido de base púrica la purina el anillo purínico que le digo que si se le toma recibe el aporte de varios metabolitos a diferencia de este que son los dos quienes son bueno la glutamina glicina aspartato dióxido carbono y formilos o ácidos tetrahidrofólicos también se llaman estos formilos que van a aportar cada uno eso lo tienen en el anillo y este solamente necesita aporte de aspartato y carbamifosfato que es lo que aporta cada uno bueno acá que les pongo el ácido fosfórico acá tienen un nucleótido trifosforilado fíjense acá tienen la ribosa del nucleótido y acá tienen la ribosa del desoxirribonucleótido donde el carbono dos prima está reducido a ver un poquito ustedes saben cómo se hace una unión fosfodiéster ¿no? porque lo vieron en química biológica uno pero yo siempre les recuerdo en el pizarrón y ahora no está en un pizarrón entonces esto sería un nucleótido el último nucleótido que se está uniendo entre sí ¿sí? y la unión fosfodiéster es entre qué y qué ¿sabe alguien? la unión entre nucleótidos se produce entre qué y qué de los nucleótidos entre el nucleótido entre el sulfato y el azúcar del nucleótido bueno vamos a hacer un poquito está bien pero vamos a hacer más completo ¿cómo se produce? entre el tres prima oxidrilo ¿sí? del nucleótido que recibe al que va a ingresar y que va a ingresar a través del fosfato del carbono cinco prima ¿sí? entonces este se engaña pónganle que este es el primero no importa entonces aporta por eso tiene el oxidrilo tres prima y el que ingresa fíjense que tiene que estar trifosforilado en el medio ¿por qué? porque va a liberar pirofosfato y va a quedar el nucleótido monofosforilado que se va a enlazar va a aportar ese grupo fosfato ataca al oxidrilo tres prima el grupo fosfato perteneciente al carbono cinco prima ¿sí? por eso se dice fosfodiéster tres prima cinco prima ¿y por qué fosfodiéster? porque usted tiene el grupo fosfato que va a quedar en medio esto se va como agua y va a quedar fosfato oxígeno y todo esto y del otro lado el fosfato oxígeno y todo esto entonces fosfato éster y del otro lado otro oxígeno éster el enlace éster y por eso el fosfato el enlace fosfodiéster yo tengo un no les subí un les hice un un videíto a los chicos el año pasado que voy a ver si lo recupero y les mando mostrando el enlace porque es muy difícil hacerle acá para hacer la estructura y todo pero porque eso se toma porque eso es una cosa que ustedes ya tienen que saber el enlace fosfodiéster o sea todo esto es medio repaso de lo que ustedes ya vieron en química biológica entonces en química biológica uno entonces se toma todo como sería el enlace pero ¿qué libro nos recomienda usted para que nosotros el blanco es re sencillo ¿sí? tanto para este acá no hay ninguna más de lo que yo les fui diciendo las diferencias todas esas cosas no hay nada vamos a hacer un un repaso antes de tomar el parcial por eso les digo vayan estudiando porque se viene todo juntos lo que sí el TP fíjense que el TP es otra otros temas tienen ustedes en el TP ahora que son los trabajos que serían del laboratorio de mesada entonces dentro de todo es como que es otra cosa traten de ir estudiando bien cosa de que rinden el parcial de TP salen bien si Dios quiere y ya se meten en la teoría cuando ustedes me piden damos un repaso falta el tema que les digo les voy a abrir pero mañana o sea después que tengan el TP les voy a abrir la otra teoría para cuando ustedes quieran ese es un powerpoint así sencillo nomás porque las gráficas del blanco les muestra bien sencillo cómo se va llevando a cabo entonces ahí ustedes van entendiendo bien ¿entienden? para la clase siguiente pero esta también esta también pueden hacerlo del blanco yo voy a ver si si recupero el videíto que grabé haciendo el el enlace para esos son dos videítos como escritos en una hoja si vos tenés porque vos cursaste creo que los tengo mandale un whatsapp por favor así tenemos todo y yo recupero para el año que viene bueno ay gracias Analia yo le estaba por pedir a uno de los chicos de antes justamente porque el grupo yo ya lo liberé ya lo saqué pero tengo todos los enlaces los contactos bueno ponen entonces en el grupo así tienen todo ¿saben? cómo es el enlace porque recuerden que es diferente uno no puede estar mostrando en el pizarrón tengan cuando se rinda la 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 promoción el examen final lo mismo para los que no están promocionando siempre tengan hoja y una virosa porque uno les puede pedir que hagan así y muestren en el momento cómo se hace el enlace bueno hasta acá la teoría de hoy todo esto es el tema nucleótidos entonces vimos o sea repasamos cómo está formado vimos digestión absorción el metabolismo cómo se sintetizan cómo se degrada cómo se produce en los desoxi ribonucleótidos eso también se toma mucho y el cuadro general que es el ese está en el matius pero bueno lo tienen ahí en el en el power está muy interesante como para darle un repaso general porque ahí está todo lo que más o menos uno le toma las diferencias cómo se sintetizan previamente ustedes tienen que por eso le digo la biosíntesis de nucleótidos de base pública está lindo mirarlo mirarlo nomás eso no no les voy a tomar de memoria porque no tiene sentido si de dónde proviene cada carbono nitrógeno todo eso si quién aporta eso sí porque generalmente en escrito se le hace escribir los anillos ¿entienden? entonces como ahora a lo mejor no le hago escribir sino que le tomo entonces tienen que saberse bueno los libero por hoy lista la clase nos vemos pronto bueno suerte estudien chau 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 hasta luego